Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. México, a través de la Secretaría de Agricultura, el SINACICA y Economía, buscan facilitar el comercio cárnico con Brasil para permitir la entrada de más pollo, cerdo y resmadura y deshuesada. Nuestro país reportó un saldo negativo en el apartado del comercio cárnico el año pasado al exportar casi 3% menos e importar 4% más. El resultado, un déficit cercano a los 2.300 millones de dólares. Otra vez el tema del etiquetado y diferenciación en la carne de res estadounidense suena en el Senado. Se busca garantizar certeza a los consumidores, justifican los legisladores. Víctor Ochoa, presidente del CONAFAT, escribió para El Economista que la industria del alimento balanceado ha puesto especial énfasis en temas medioambientales. Buscan reducir el impacto negativo del sector. Esta semana se reportó que en China buscan que sea viable el desarrollo de supervacas con la transferencia nuclear de células somáticas. Esto para reducir la dependencia de leche importada. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.